La ponencia de Sonia Clías 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 Valdorf fue creada por Rudolf Steiner, un pensador alemán, y empezó como una escuela primaria en principios del siglo pasado. Los niños menores de siete años no iban a la escuela, estaban en casa. Entonces, lo que son los jardines Valdorf, la educación infantil en la pedagogía, nació luego, después, Steiner ya no vivía. Entonces, lo que tenemos mucho más estructurado es lo que fue realmente dado por Steiner fue la pedagogía de la primaria y secundaria. Y los jardines fueron posteriores intentando crear una pedagogía infantil que estuviera de acuerdo con los principios que propuso Steiner. Steiner fue un pensador de esta época y una persona que tenía una visión espiritual del ser humano. Entonces, yo quería empezar hablando un poco de esto porque es a lo mejor lo que realmente caracteriza la pedagogía Valdorf como distinta de otras pedagogías porque se contempla el aspecto espiritual del ser humano. Bueno, cuando hablamos de... bueno, antes decir también que Steiner no solo habló de pedagogía, sino que habló de muchos campos donde se podría hacer este puente entre los dos mundos que él percibía, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, habló, por ejemplo, de cómo tendría que ser una agricultura que estuvieran los dos mundos conectados, o una medicina también, o una arquitectura, el arte, etc. Entonces, la gente le preguntaba cómo tendríamos que plantar. Entonces, la respuesta era en forma de seminarios y a partir de aquí, por ejemplo, se creó la agricultura biodinámica, que es o la arquitectura antroposófica o la medicina antroposófica, etc. Con la pregunta cómo tendría que ser la educación, sobre todo después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, la respuesta fue lo que llevó a empezar la primera escuela, Baudorf, en Alemania, que se creó para los trabajadores, los hijos de los trabajadores de una empresa de tabaco en Alemania, Baudorf. Por eso se llama Baudorf, la primera escuela. Fue el empresario el que apostó por crear esta primera escuela. Entonces, entrando un poco, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad en la educación? Lo más importante, primero, es entender que no tiene ninguna identificación con ninguna religión. Son principios universales de lo más profundo común a todas las religiones, que son como valores universales. Lo que pasa es que realmente un maestro que se dedica a la pedagogía Baudorf, tiene una visión espiritual que significa entender que el niño no llega a cero. Que llega ya trayendo algo, algo que puede venir del mundo espiritual o de otras vidas, porque se habla también que el ser humano es un ser espiritual que viene a hacer una experiencia humana en la Tierra. Decimos que los niños tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo etérico, que sería la energía de vida que da vida, mantiene vida, regenera y forma el cuerpo físico. Voy a hablar un poco más de esto luego. El cuerpo físico es lo que tenemos en común con los minerales. El cuerpo etérico es lo que tenemos en común con el mundo de las plantas, de los vegetales. Luego tenemos un cuerpo también anímico, que serían todas las emociones, las pasiones, etc. Que tienen algo en común con los animales, que ya tienen un mundo interno, que ya se mueven, ya tienen como un instinto distinto de las plantas. Pero el ser humano además tiene una parte espiritual, que sería un yo que quiere bajar, venir, experimentar y que viene con un propósito. Lo siento si paso así muy deprisa, son cosas que es un lenguaje como muy distinto. Pero bueno, no hay mucho tiempo. Entonces, la visión espiritual de esta educación es entender que el niño tiene un propósito en esta vida. Y que tiene que encajar aspectos que son no siempre fáciles de encajar, ¿no? ¿Conocéis la dificultad de encajar el cuerpo con los pensamientos, con las emociones, etc.? Es como el espíritu para bajar a vivir esta experiencia necesita un alma, necesita un cuerpo y todo esto tiene que encajar, no siempre es fácil. Entonces, uno de los objetivos de la educación, de la medicina antroposófica, sería ayudar a que este proceso de encarnar se dé de una manera lo más posible armónica para que esta individualidad pueda llevar a que esta individualidad pueda llevar a cabo el propósito que tenía. Un poco, más o menos, va por aquí. Bien. Entonces, cuando decimos a una pedagogía holística, sería que en la pedagogía intentemos cuidar el cuerpo físico, esta energía de vida, este mundo emocional, pero también con esta mirada, este respeto a este ser como un ser espiritual, que no sabemos en realidad quién es y exactamente a qué ha venido, pero le damos este respeto, ¿no?, por este ser. Bien. Decir que lo que es la educación 0-3 dentro de la pedagogía Waldorf es algo bastante nuevo, porque antes se consideraba que los niños en esta edad en realidad tendrían que estar con las familias, pero la necesidad social es la que es, y ha llegado un momento en que dentro también de la pedagogía Waldorf se sintió la necesidad de dar una respuesta también. ¿Qué respuesta podemos dar a la educación de los niños de 0 a 3 años cuando los niños deberían estar en casa con sus mamás? Y aquí no hay una única respuesta. Hay como muchos contextos donde se ha intentado dar una respuesta. Por ejemplo, dando soporte a las familias, a las familias que están con los niños, o haciendo grupos de padres con hijos, o jardines Waldorf que tienen niños a partir de 3 años que acogen uno o dos niños más pequeños, por ejemplo, dentro del grupo, o jardines de 3 a 6, 7, que tienen un grupo pequeño, dos grupos más pequeños de niños de 1 o 2 años. Entonces no hay un único modelo, es algo que se está construyendo. Y luego está otro marco que dentro de un modelo que se ha utilizado en otros países, que tienen el nombre internacionalmente normalmente se conoce como madre de día. A mí personalmente no me gusta para nada este nombre porque creo que crea mucha confusión. A lo mejor en un momento era una madre que estaba en casa con sus hijos y acogía a otros niños en su propia casa. Hoy en día la idea que tenemos de lo que serían madres de día ya no es esta, sino que sería un profesional que en vez de trabajar en una escuela, trabaja en casa, pero que también es una persona que tiene una persona que tiene una formación en pedagogía, en educación y que tiene pocos niños, 3 o 4, como mucho 5, y trabaja en casa. Esto es algo que también está como no solo dentro de la pedagogía Waldorf, hay en otros ámbitos también personas que están empezando a educar dentro de este ámbito. Bien, Steiner decía que la vida tiene ritmos y ciclos y unos de los ciclos posibles que podemos entender los procesos de desarrollo de los niños y de los adultos también son procesos que llevan siete años, decimos los septenios. En que vemos que a los siete años los niños llegan a madurar de una manera concreta y podemos entender que son siete años que forman un proceso. Luego, de los siete a los catorce, vemos otro ciclo de desarrollo. Y de los catorce a los veintiuno, otro. Steiner decía que este proceso de encarnar, de que la individualidad va entrando en ese cuerpo, dura veintiún años. Entonces serían estos tres primeros setenios que dura toda la etapa de la educación hasta que van a formarse ya como profesional. Bueno, más o menos a los veintiuno años. Es cuando el adulto está ya... Este yo, esta individualidad, está ya preparada para estar en el mundo. Entonces, en la pedagogía se habla mucho de estos tres setenios. A lo mejor, si uno se va a mirar, verá que a los veinte y ocho años también fue un momento especial, ¿no? Que pasaron cosas. O, por ejemplo, hablamos de la crisis de los cincuenta, pero los cuarenta y nueve son... Es también un final de siete setenios, ¿no? Entonces, los cuarenta y nueve también es un momento así importante, que nos pasan cosas. Las características principales del primer setenio serían que el niño está en la voluntad, o sea, que está en la acción, en el hacer. Y cuanto más pequeño, más. Sabemos que este hacer pasa mucho por la imitación. Y Stainer decía que el niño de los primeros siete años tiene la experiencia de que el mundo es bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño viene totalmente abierto a recibir el mundo como bueno. Esto lo podemos ver, por ejemplo, hasta cuando los niños son pequeños y, por ejemplo, tienen padres que no son tan buenos, por ejemplo, cuando miramos desde fuera, para el niño siempre va a ser el mejor padre del mundo, porque el mundo nunca puede ser malo. A lo mejor ellos se sienten que el problema es él, pero nunca el mundo ni los adultos. Entonces, esto es como algo muy importante en tener en cuenta que esta apertura tan grande y este amor incondicional al mundo tal como es, que lo ve, lo experimenta como bueno. ¿Por qué? Porque tiene que integrar, tiene que imitarlo, tiene que recoger como suyo. Luego, en el segundo seteño, Stainer dice que la experiencia del niño, o sea, lo que ha pasado en el primer seteño lo lleva, entonces continúa, pero entonces se abre el mundo del sentir también. El niño de segundo seteño está mucho en el sentir y la experiencia de Stainer de que el mundo es bello. ¿Qué quiere decir? Porque a los siete años el niño empieza a tener ya una visión más objetiva del mundo. El niño más pequeño está todavía como en un mundo mágico, no tiene tanto una visión objetiva del mundo, pero el niño a partir de los siete años realmente empieza a observar más desde una objetividad y está como fascinado por la belleza del mundo. Entonces es la etapa en la escuela de observar y percibir y vivir la belleza de los minerales, de las plantas, de los animales, etc. Y dice que si el maestro puede transmitir al niño y enseñarlo desde la belleza, pues desde la poesía, la música, la pintura, el dibujo, el teatro, etc. es como mejor lo aprenden. Por eso en las escuelas Baudor, la primaria, toda es muy artística. Se aprenden los contenidos mucho desde el arte. Y en el tercer septiembre, entonces, es cuando el niño, el adolescente, ya empieza a estar en el pensar más abstracto, en el pensar más intelectual como el adulto y empieza entonces a vivir, a buscar la verdad en el mundo. Entonces es como la bondad, la belleza y la verdad. El mundo verdadero es lo que busca el adolescente. El niño está en el hacer y su manera de estar en el mundo es haciendo, en movimiento. Y cómo percibe el mundo. Percibe el mundo por los sentidos. Pero en la pedagogía Baudor no hablamos solo de cinco sentidos, sino que se habla de doce sentidos, más sentidos. Algunos sentidos ya están aceptados por la psicología, otros no, son como raros, extraños, nuevos. Ahora los voy a explicar un poco, los doce. Los sentidos son como portales que nos permiten percibir. Percibir dónde hemos llegado. Por ejemplo, por el oído tenemos una percepción muy concreta del mundo que no tiene nada que ver con lo que nos entra por la visión, que es otra experiencia completamente distinta de lo que podemos tener, por ejemplo, con el oler o el gusto. Entonces, son como portales que nos permiten percibir un aspecto muy concreto del mundo y que uno mismo luego tiene que integrar todas estas percepciones para hacerse una idea de dónde estoy para poder conocer. Entonces, podemos dividir estos doce sentidos en tres grupos de cuatro. Y cuánto más pequeño el niño, más importantes son los primeros cuatro. Decimos que son los sentidos basales porque es la primera base de la experiencia del niño de percibir. Y podemos ver que en estos primeros cuatro no están los sentidos que más conocemos. Claro que los otros también están presentes, pero los cuatro primeros, el tacto es distinto de lo que estamos acostumbrados, ahora lo voy a explicar. Los cuatro primeros son los sentidos que deberíamos estar muy atentos para que se desarrollen bien en los primeros años de vida. En los siete primeros años de vida y, sobre todo, en los tres primeros años de vida. Para la pedagogía Waldorf, el sentido del tacto no es exactamente lo que estamos acostumbrados. El órgano del tacto es la piel, pero los terminales nerviosos del tacto no están en la superficie de la piel, sino que están en las capas profundas de la piel. Esto quiere decir que si yo toco algo, en realidad, por el tacto, no puedo percibir el objeto que estoy tocando, porque no tengo los terminales en la superficie de mi piel, sino que lo que siento en realidad es a mí misma en contacto con algo que por el tacto no puedo saber qué es. ¿Lo podéis entender? Entonces, el sentido del tacto es un sentido muy primitivo. Un ser que solo tuviera sentido del tacto es un ser muy primitivo que va por el mundo y se encuentran cosas que no puede saber qué son, pero sí se va sintiendo a sí mismo. Entonces, es a través de este sentido del tacto que el niño, en un principio, sumando esta experiencia de yo en contacto con mi madre, en contacto con los objetos, en contacto con la cuna, con la ropa, con el suelo, etc., voy construyendo esta percepción de mi propio límite. ¿Dónde? A partir de donde soy yo para adentro y a partir de donde ya no soy yo, es el mundo. Entonces, en realidad, es al revés de lo que estamos acostumbrados, porque el tacto no es que me da información del mundo. El tacto me separa del mundo y me da la primera percepción de un yo corporal. Por eso es tan importante en un principio. El sentido vital es el sentido que me da la percepción de los procesos vitales que se dan dentro de mi organismo. Entonces, si tengo sed, si estoy cansada, si tengo hambre, si estoy llena, si estoy enferma, si... O sea, todos los procesos vitales, Steiner decía, tenemos un sentido que nos da la percepción de lo que pasa dentro de mi organismo. Otro sentido basal sería el sentido del movimiento, que hoy hablamos del sentido kinestésico, que es un sentido que me da la información de lo que me pasa a nivel de mi musculatura, mis articulaciones, tendones, ligamentos, toda la propia percepción que tiene que ver con mi propio movimiento. Entonces, es la posibilidad de percibir mi propio movimiento. Y el último sería el sentido del equilibrio, que entonces ya me da la percepción de mi cuerpo con relación a algo que está ya afuera, que es la fuerza de la gravedad. ¿Estoy en equilibrio? ¿No estoy en equilibrio? ¿Cómo recupero el equilibrio? Etcétera. Entonces, aquí es interesante porque tenemos dos sentidos de estos primeros cuatro que tienen que ver mucho con la relación con el adulto. Porque esta primera percepción de este yo corporal tiene mucho que ver con el contacto, con este sentirse arropado. Con, por ejemplo, cuando ponemos un bebé muy pequeño en la cuna y luego lo encontramos en una esquinita que busca sentir este límite de su cuerpo. Y el sentido vital tiene mucho que ver con la respuesta que da el adulto a estas necesidades fisiológicas de estos procesos vitales. Por ejemplo, si el niño le pasa algo o tiene hambre o tiene sed o tiene calor o tiene... Y el adulto es capaz de reconocer, dar una respuesta adecuada, entonces el niño va a construir una experiencia distinta con este sentido reconociendo esos procesos distinta a si el niño no tiene una respuesta adecuada. Y aquí es como que yo personalmente veo una relación curiosa interesante con lo que propone mi Picler porque es como si los dos primeros sentidos serían garantir que haya un buen desarrollo de estos dos primeros sentidos sería como lo que se propone desde el trabajo de mi Picler de garantir la calidad de la relación entre adulto y niño y todo lo que es el buen desarrollo del sentido del movimiento y equilibrio tendría que ver con respetar este movimiento autónomo, esta actividad propia del niño que siempre es movimiento y que el movimiento siempre tiene una relación de equilibrio. Bien, los sentidos medios entonces serían el gusto el olfato el sentido de la vista y aquí está en el propone el sentido térmico que sería la posibilidad de percibir la temperatura de los objetos la temperatura del mundo no es la temperatura de uno mismo que tendría que ver con el sentido vital pero la temperatura de algo que está fuera. entonces aquí podemos ver que el gusto es cuando ya pongo algo del mundo dentro de mi boca lo transformo y lo incorporo el oler también es como el mundo que entra dentro mío por mi nariz el sentido de la vista es cuando puedo percibir las formas y las superficies los colores la apariencia externa de los objetos y el sentido térmico ya me da una información de algo que está dentro del objeto entonces podemos decir que vamos desde de lo más propio hasta algo que ya está afuera la gravedad y cada vez voy más hacia afuera hacia el mundo estos son los más lo más diferentes podemos decir que serían los sentidos el oído que es lo que estamos más lo tenemos como más conocido el sentido del oído me da la percepción de un sonido pero está bien decía que tenemos un sentido que nos da la percepción de que este sonido lleva una palabra o sea que como una percepción inmediata podemos percibir algo que es un ruido un sonido o algo que es lenguaje aunque no se entienda pero se percibe que es lenguaje y también dice que tenemos un sentido que nos da la percepción de que detrás de este lenguaje hay un pensamiento y que además detrás de este pensamiento hay un yo que 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 pueda percibir que en el otro hay un yo como en mí pero estos son sentidos que ya se van construyendo pero son los que están más arriba por decir por ejemplo el niño cuando va a la escuela primaria tendría que estés sentidos estar como desarrollados para poder sentar escuchar entender etcétera pero el tema es que para que estos sentidos se desarrollen bien los últimos es necesario que estos primeros se desarrollen bien entonces aquí está toda la base para los terceros por esto es muy importante garantir que estos primeros estén bien cuidados y atendidos y que haya un desarrollo sano y esto pasa por dar mucha libertad de juego libertad de movimiento para que el niño pueda experimentar ejercitar es como que el movimiento es el primer lenguaje es la base del lenguaje luego entonces va a venir el habla el pensamiento etcétera pero es la primera base y también el tacto y el vital es sentirse sus propios límites su propio yo corporal es la base para luego poder percibir el yo del otro antes tengo que saber quién soy en lo más básico bien qué es lo que pasa cuál es la tendencia general la tendencia general es como que estos primeros cuatro sentidos podríamos decir que hay como una inercia a que estén un poco descuidados la tendencia es que cada vez los niños estén más atados más inmovilizados menos juego menos movimiento a que desde muy pequeños pues ya no tengamos esta sensibilidad a los procesos vitales entonces por ejemplo no se da tanta importancia que los niños no pasen calor o no pasen sed tengan que pasar muchas horas sin ir al baño o que la sala esté con estamos en invierno pero la calle está a tope entonces los niños no están ¿me entendéis lo que quiero decir? hay mucha preocupación ya por contenidos de escuela y estamos perdiendo esta sensibilidad a lo más básico que es lo más importante en esta etapa y también este arropar al niño es algo que era como una cultura se ha perdido ya los tres días fuera a la calle que le dé el sol el aire tal y se ha perdido este gesto de una cierta protección que no es una sobre protección es una cierta protección a este a lo neurosensorial de que el niño poco a poco vaya llegando y desde una calma una tranquilidad y entonces hay como una tendencia a descuidar un poco estos primeros cuatro y al mismo tiempo que haya una sobre estimulación de los medios incluida el oído entonces es como con la idea de que es importante estimular a los niños estamos sobre estimulando en los sentidos que justamente los llevan fuera de ellos mismos que es ver los gustos gustos olfatos vista oído etcétera como hacia afuera una tendencia también como embotar ¿sí? ¿embotar? no ¿sí? o como un embotamiento por ejemplo comida para niños pues super salado super dulce o los olores a colonias y tal o sea cosas muy estímulos muy fuertes pero donde se pierden los matices por ejemplo los olores de las comidas o los olores de la naturaleza de las flores de los y no sé si me entendéis lo que quiero decir ¿sí? ¿sí? y claro si en los primeros años que los niños deberían estar muy centrados en su propio cuerpo su propio movimiento en su propio propio organismo etcétera estamos hiperestimulando a que vayan hacia el mundo hacia el mundo hacia el mundo luego esta primera base que tendría que darse les ponemos un poco difícil cambiamos un poco de tema hay otro aspecto que dentro de la pedagogía Valdor se da mucha importancia y que a lo mejor en otros contextos no se da tanta que es que el niño en estos primeros años está mucho en la imitación la imitación entonces de lo que hacemos de los gestos pero no solo de lo que se ve pero también de lo que no se ve entonces los niños y cuanto más pequeños más imitan también estados internos y esto lo sabemos que los niños están como inmersos en el mundo también emocional del adulto si no estamos bien pues lo vemos como reflectido los niños los niños imitan estados internos y sobre todo cuando cuando están más pues hace el año y medio así empezan entonces a imitar mucho ya los gestos acciones cosas que ven aquí es divertida la foto con el gato todo están en la imitación esto se nos plantea entonces dos cuestiones muy importantes si el niño está en la imitación está en la imitación también de los estados internos Steiner habla hasta del comportamiento moral de los adultos entonces una pregunta importante sería que como estamos como estamos los adultos y dentro de la pedagogía Baudor hay un punto muy importante que es la autoeducación del adulto la autoeducación del que educa entonces que hacemos nosotros también un proceso personal de desarrollo cuando educamos a los niños y que cuando yo les pido algo y no soy capaz yo de hacerlo no o sea es como no quiero que griten pero no soy capaz yo de contener mis propios gritos entonces me toca a mí hacer un trabajo entendiendo que el niño va a imitar porque por más que le explique 50 veces que no se grita si yo grito como imita aprendrá de lo que hago yo y no de lo que digo enseño explico etcétera la palabra está para acompañar pero el gesto es lo que le va a enseñar en realidad la actitud el gesto lo que hago como lo hago etcétera y luego otra pregunta interesante es si los niños están en esta etapa en plena imitación ¿qué es lo que ven a hacer a los adultos? y esto es curioso porque si pensamos por ejemplo que pasaba en un hogar en una casa si vamos bastante lejos hace por ejemplo 100 años ¿qué actividades había en una casa antes? los adultos estaban en plena actividad el niño pequeño estaba inmerso en un mundo de actividad porque la gente trabajaba trabajaba haciendo y ahora cada vez más trabajamos no haciendo y entonces es curioso porque el niño continúa estando en esta etapa de acción e imitación entonces cuando el niño no encuentra fuera un modelo que le sirva para estar en el mundo desde la acción e imitación están como más inquietos más nerviosos porque no saben cómo plasmar en el mundo su propia actividad entonces por ejemplo a un niño de año y medio dos años tres cuatro cuando estamos aquí y esto también lo imitan y así lo imitan pero si comparamos a cuando la gente estaba fregando cocinando plantando cuidando los animales haciendo fuego lavando etcétera etcétera es como muy pobre y lo que pasaba en su alrededor era también alimento para su propia actividad entonces no es que el niño tenga que imitar todo lo que hacen los adultos pero sí que van pescando cosas y su actividad es más rica cuando están inmersos en un entorno en que ven personas haciendo cosas y no solo imitan lo que hacen imitan también esta entrega del adulto a hacer algo porque cuando nos dedicamos a hacer estas estas faenas que son las actividades arquetípicas de una casa estás entregada a la actividad pero cuando nos ponemos a internet estamos presentes en el mundo nos hemos ido a otra parte y los niños esto no lo soportan y que hacen nos boicotean lo conocéis a la que nos ponemos a leer o trabajar en ordenador o hablar por teléfono no pueden soportar porque es como que primero nos necesitan presentes y segundo que no 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 les dice nada yo conozco una niña una amiga que trabaja con ordenador y su hija cuando tenía tres años le comentó a una amiga de su madre que su madre no trabajaba y dice mi mamá no trabaja mi padre sí que trabaja porque veía a su padre hacer cosas entonces es una pregunta interesante ¿qué hacemos los adultos ahora cuando estamos con los niños? porque la tendencia es no hacer yo pienso por ejemplo en el instituto PICLE que los niños están con las educadoras que no paran de trabajar su trabajo es cuidar a los otros niños y como se les pide a estas educadoras que estén tan presentes en su trabajo y como los niños allí jugaban con tanta intensidad con tanta entrega entonces me pregunto ¿no están imitando esta entrega del adulto? y este entregarse a una actividad que los niños podían ver y luego jugaban tanto a vestir y desvestir de comer a los muñecos etcétera por eso en un jardín baldo se intenta primero que los niños tengan mucha libertad de juego y movimiento para los primeros sentidos y que los adultos estén además de estar por los niños que se intenten hacer cosas que tengan un sentido real por ejemplo como si fuera el ambiente de un hogar por ejemplo limpiar cocinar tejer coser etcétera pero no es una idea romántica de que tendríamos que volver atrás porque antes el mundo era mucho más bonito no tiene nada que ver con esto la idea es qué tipo de ambiente podemos ofrecer a los niños de los hasta los seis, siete años que sea sano para su momento y cómo esto les puede servir para desarrollar sus propias capacidades bien entonces en este primero septenio tenemos el cuerpo físico que cuando el niño nace no está acabado los órganos no están formados todavía el niño nace como inacabado y acaba de formarse fuera del cuerpo de la madre entonces en la pedagogía Baldor decimos que hay esta energía que decimos cuerpo etérico que esta energía de vida que da forma al cuerpo físico que está trabajando acabando de formar los órganos que empieza por la cabeza lo primero que se forma es sistema nervioso y luego va pasando los órganos toda la parte del pulmón corazón los órganos internos etcétera va formando formando hasta que llega al final en las extremidades los dedos aquí en la boca decimos que por ejemplo cuando cambian los dientes es que más o menos este etérico está acabando de formar el cuerpo físico que es lo más duro los dientes y que cuando este proceso acaba entonces hay una parte de esta energía que mantiene la vida que está disponible que ya no tiene que formar porque entonces los órganos tienen solo que crecer y entonces está disponible para que el niño la pueda utilizar para el trabajo más mental escolar y es por eso entonces que en la pedagogía Baldor es como que preservamos al niño de los aprendizajes escolares en la etapa infantil esto no quiere decir que el niño por él mismo va aprendiendo aprendiendo cosas pero no se exige del niño que dedique energía a hacer lectoescritura números etcétera etcétera porque desde esta perspectiva todo lo que exigimos que el niño dedique fuerzas a esto le estamos restando al desarrollo de su cuerpo por eso entonces es que en la pedagogía Baldor la actividad central de toda infantil que miramos de que sea a los 6 o 7 miramos si el niño ya está maduro para pasar a primaria y si vemos por ejemplo todos los niños que ya nacen septiembre octubre noviembre diciembre se intenta tener una mirada más atenta y si es recomendable pues conversar con las familias para darle un año más de infantil para que este proceso pueda acabar pueda acabar del todo para que estas fuerzas puedan estar entonces ya disponibles y que el niño no tenga siempre que ir así sino que se encuentre entrando en una primaria maduro y seguro para todo lo que tenga que venir de aprendizajes bien cuando se habla de la pedagogía Baldor hablamos de una pedagogía para la libertad hay gente que cuando ve una escuela a Baldor dice pero tampoco están libre porque no es que los niños puedan hacer lo que quieran hay otras pedagogías que a lo mejor les dan más libertad a los niños pero lo que se mira es que por ejemplo Steiner decía que nosotros nos adaptamos al mundo en muchos aspectos y nos adaptamos al mundo cuando con nuestro trabajo y servimos al mundo pero que hay una parte nuestra que tendría que mantenerse libre que es esta parte más del alma y que es la primera manifestación de esta libertad es el juego infantil entonces si creemos en esta libertad del alma deberíamos dejar a que los niños jueguen libre entonces en el infantil esta libertad sobre todo se ejerce en el juego libre que es la actividad principal que tienen los niños durante los primeros siete años luego se hacen trabajos manuales o alguna actividad artística depende de la edad depende de los grupos pero la base primera es el juego libre que va cambiando el juego del niño pequeño es más de manipular el juego que imita el juego que imagina el juego de fantasía etcétera esto no se acaba luego viene el juego con reglas y lo ideal es que el adulto pudiera aún preservar esta actitud de juego y luego cuando los niños van a primaria sobre todo esta libertad se ejerce en el crear artístico donde el niño crea libremente en el arte en la música en la poesía en la pintura etcétera y en el en el tercer septenio sería esta libertad en el pensar el ejercitar el pensar libre sería entonces esta un poco la idea no sé qué hora es yo no sé si al final he corrido tanto luego tenemos tiempo para preguntas sí y quería acabar entonces con antes de las preguntas con una frase de Steiner que habla entonces de esta libertad que dice la naturaleza hace del ser humano un mero ser natural la sociedad hace de él un ser respetuoso de la ley pero sólo él puede hacer de sí mismo un ser libre y pues ahora podemos abrir a preguntas pues si queréis ya sabéis que si queréis hacer alguna aportación Susana os lleva el micro Ánimo Hola ¿es posible en vuestros centros que un niño que no haya empezado desde el principio es decir que haya vivido la etapa de infantil con vosotros que se incorporara posteriormente? ¿sabes? un niño de por ejemplo un niño de ocho años que su familia se plantea el darle otro tipo de experiencia para sacarla adelante y todo eso hay posibilidad Sonia lo has explicado fenomenal todos los principios de la pedagogía Waldorf pero podrías hablar un poquito más en concreto de cómo sería qué cosas son importantes en un jardín de infancia Waldorf 03 como se organizan a ver esto es algo que no hay una respuesta o sea yo no puedo decir un jardín 03 Waldorf no se está construyendo y lo que es importante yo no sé si os habéis fijado no he puesto ni una imagen Waldorf porque justamente mi intención era ir más a los principios que quedarnos con porque claro estas pedagogías tienen muchas cosas en común pero también tienen su particularidad y estamos acostumbrados a identificar mucho por el ambiente los objetos el material los colores y tal y creo que tenemos que ir un poco más allá la pedagogía Waldorf tiene por ejemplo hay jardines Waldorf en el mundo que son muy distintos unos de los otros un jardín en África tiene un ritmo y por ejemplo en Brasil hay una parte que está más al norte que que la los niños no pueden estar tanto tiempo fuera porque hace tanto calor ¿entiendes? o hay un jardín que está en Dinamarca que aunque hace tanto frío los niños están casi todo el día al aire libre esto depende mucho de las personas que están como educadores ¿qué es lo que determina si es Waldorf? bueno los principios pero de entrada para ser Waldorf se tendría que tener primero compartir esta visión del niño la visión de hombre luego entender que el niño está en el hacer darle libertad de acción de movimiento y de juego y muy importante también no he entrado es el tema de los ritmos dar un ritmo regular que les dé seguridad entonces no son jardines que se hacen muchas cosas distintas sino que los ritmos están como muy cuidados para que el niño se sienta seguro y no tenga que estar siempre pendiente qué va a pasar con quién estaré qué vamos a hacer sino que el niño llega hay un por ejemplo hay jardines que hacen como una pequeña un saludo al principio de la mañana entonces los niños juegan luego a lo mejor pero esto todo es a partir de tres entonces los niños juegan después por ejemplo se cantan o se explican un cuento salen fuera bueno desayunan salen fuera comen descansan y tal cuál es el ritmo cero tres está está por por se está construyendo hay madres de día que hacen de una manera hay escuelas infantiles que hacen a su manera claro yo para mucha gente dentro del mundo va a el trabajo de mi pícler ha sido como una referencia en que dentro de un marco profesional como podemos dar una una experiencia o sea es una experiencia de éxito de un tracto profesional a niños que todavía tendrían que estar en casa para decir algo entonces dentro del mundo de la pedagogía Valder algunas personas han como integrado aspectos de la de la pedagogía de pícler pero no todo el mundo entonces es muy diverso no hay una respuesta Hola ¿qué tal? Pues a ver yo quería preguntarte algunas cositas porque desde hace tiempo estoy informando un poco sobre pedagogía Valder de hecho he visto algunos debates y vídeos que me suena en los que has participado y he podido ver algún detalle más concreto porque aquí es verdad que las primeras ideas pues te llegan pero no los pues esos aspectos que te hacen poder diferenciar esta pedagogía de otras y quería preguntar cómo se enfoca desde esa pedagogía las tecnologías el mundo en general de la tecnología las tecnologías sí por ejemplo la música o los ordenadores los cassettes sí lo que se intenta es que se entiende que el niño vuelve a hacer los procesos que ha hecho la humanidad entonces se intenta no entrar con con nuevas tecnologías cuando el niño todavía no tiene capacidad para integrarlas de una manera sana entonces cuando se habla que el primer seteño los niños están en el hacer y en la voluntad en el movimiento en los sentidos cuando están delante de una pantalla todo esto no puede estar en activo entonces se intenta evitar hasta que los niños realmente entonces no es que no se trabajen las tecnologías pero las tecnologías adecuadas a cada etapa y realmente los ordenadores en las escuelas Baudorf entran más tarde cuando el adolescente es realmente capaz no solo de entender sino que empiezan construyendo un ordenador para que puedan dominar ellos la tecnología y no tener la sensación de que la tecnología es algo mágico mi marido es informático y dice que los ordenadores no son mágicos los reyes son mágicos entonces es que no tengamos esta idea de que es mágico y que no tengo dominio sino que puedo dominar la tecnología un poco va por aquí y también también de acuerdo con lo que se ha visto en la ciencia gente que estudia los procesos cerebrales etcétera que no es lo mismo cuando le llega a un niño por ejemplo la voz de alguien que canta que si le llega a la música a través de una máquina unos altavoces la experiencia es mucho más rica y mucho más que el niño va a hacer mucho más conexiones porque cuando tiene delante alguien que canta la experiencia es multisensorial porque veo toco me llega la voz me llega a los huesos la vibración etcétera es como una experiencia completa que es muy distinta de poner un vídeo o poner un un aparato no sé si te doy una respuesta hola creo que para vosotros los cuentos es o sea trabajáis los cuentos trabajáis los cuentos y de alguna manera los niños acceden a la historia de la humanidad a través de los cuentos ¿podrías contarnos algo sobre esto? si los cuentos empezan entonces cuando los niños ya están en la imaginación a partir de los tres o cuatro años primero cuentos muy sencillos porque están muy en la sonoridad y el ritmo a partir de los cuatro o cinco años entonces entran ya más en cuentos más donde la la trama tiene más importancia y luego en la en la primaria primero se trabajan las las faulas y luego en cada curso de la primaria por ejemplo hablan de de diferentes de las narraciones entonces por ejemplo en el jardín cuando los niños tienen más de tres, cuatro, cinco años todos los días se explica un cuento durante muchos días se explica el mismo cuento porque los niños les gusta repetir y luego en la primaria continúan las narraciones entonces hay como por ejemplo un año que el el tema del año es la cultura griega por ejemplo entonces es en la hora de la narración una vez al día lo que se cuenta son mitos griegos por ejemplo entonces así es como y los niños con eso tienen siempre un momento en el día que están escuchando sin ningún apoyo visual y su imaginación está creando todas las imágenes de lo que se está explicando y esto a nivel cerebral es un trabajo muy potente porque el cerebro trabaja con toda su complexidad para crear estas imágenes y la imaginación es también la base para todo tipo de pensamiento en las escuelas Baudor Rudolf Steiner creo bueno propuso un arte de movimiento que se llama Euridmia que es una cosa específica de las escuelas Baudor que se puede hacer también de una manera terapéutica o artística o pedagógica y que son movimientos que representan sonidos letras etcétera no puedo explicar porque sería un poco largo y se empieza en el jardín a partir de los cuatro o cinco años y bueno pues esto con juegos de movimiento y luego cada vez más complejo ¿alguna aportación más? bueno pues muchas gracias Sonia por tu intervención aplausos aplausos aplausos